Voy a apagar las luces nada más, ahí te vengo. Van a seguir jugando. Sososoma. Voy a apagar las luces nada más, ahí te vengo. Tenomeyo. Tenomeyo. Bueno, aquí estamos. ¡Holy shit! A ver, déjame ver si estoy poniéndome los heads. No veo. Ok. Vamos al revés. Pues vamos a darle una vez más a esto que es Soma, chicos. Bienvenido a todos aquellos que estén aquí de viewers. Vamos a continuar. Es lo de donde me quedé. De hecho, creo que llegué, como dice aquí, a Tau. Donde está la arca, pero han sucedido muchas cosas medio extrañas. Y vamos a ver qué tal nos va ahorita. Bien suculento. Una hora que le debo dos para avanzarle. Bienvenidos. De hecho, no veo bien el chat, de hecho. De hecho, déjenme ver un poquito más el chat. Más para acá. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos. ¡Ay, ay, ay! No está por atrás. Dice, Simón ha encontrado el camino hasta Tau. Donde se supone que se encuentre el arca. Debemos encontrar el arca y llevarla a Fai desde donde se podrá lanzar el espacio. Muy bien. No me quedé, no me quedé, me quedé. Oh, sí, me quedé algo así de unas hojas de transporte. No entendía muy bien qué tenía que estar ahí. Pero pues ya tenía como tres horas jugando. Y creo que eso era por eso que ya se me había calentado el Brain. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esperamos cargar. No se ha detectado carga. Ok. Voy a poner algo aquí, supongo. Lace. Bien. ¿Pero qué? ¿Qué voy a poner ahí? Oh, my goodness. Oh, my goodness. Algo tengo que bajar por ahí. No estoy seguro. Vamos a ver qué es. Oh, oh. La pregunta es que debo bajar por ahí. Dice, 12 de enero daño. ¿Qué? El celular menor radio fuera de servicio. 17 de enero. Comunicación recuperada. Microphone y el resto del cuarto está bien. 3 de abril. El fallo de la radio intercentral. La sonda rumal pierde la conexión. Se necesita una reparación urgente. Tau no puede recuperar el escalador hasta que funcione la conexión. Y 11 de abril. Recibida una visita de los ingenieros Wolchensk o Land System. Visitas quincenales establecidas hasta que la comunicación rumal se restablezca al 100%. 13 de septiembre. Ordina la evacuación de Tau. Salimos hacia Omnicron. 15 de septiembre. Rodeados de monstruos y sin radio. Estamos jodidos. Sé que la radio no ha servido desde hace un buen rato. Eso es lo que me da a entender. La radio no ha servido desde hace un buen rato. No, 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 no. Ah caray. Eso. ¿Y eso? 2768. ¡Oh oh! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No me ha agarrado esto. Acabo de desbloquear una puerta, pero hasta dónde me llevará esto. oh my godness oh oh shit you you're different can I help you with anything oh my godness are you human Sarah Lindwall payload technician at your service a rare sight am I right I'd say so you're the first normal living human I've seen there's not many left down here most of them are up on the plateau you mean at Omicron yeah there's no one alive at Omicron you've been there? I've been all over the power plant at Upsilon the ruins of Lambda the abandoned Delta Theta you've been to Theta? there's not a lot left of Pathos 2 and I'm the only living person you've met you mean I'm the last living human on the planet? sorry see who are you again? Simon Jarrett stationed at? nowhere I used to work in a bookshop in Turan long story then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark why would you? how do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind damn right it is now what do you want with it? take it to the gun at Phi launch it into space that was the plan alright I've been guarding it ever since we brought it back to Tao just couldn't bring myself to let go I don't have the strength to guard you and I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here go ahead take it thank you can I get you anything do anything for you you could kill me good one if I knew you'd come I would clean this place up a little bit no manches I'm glad you came by good to get this over with I still can't believe I'm the last one it's crazy you serious about me killing you? no I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin Simon this fucking sucks I don't want to live like this he's over with this no工 från no se atrevat no 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 te metas en bomb Que no la mates, es la última humana. ¿Cómo vas a matar al último humano? Lo que quiero nada más es agarrar la foto. Esa foto. Pero si no la mato, ¿la matará alguien más? Be my guest. I got no secrets worth keeping. Ya están abriendo las puertas. Esa era ella. Uy, los miembros. Pero esa, ¿por qué no se ve nunca? Se le ve la cara. Es Catherine, estoy seguro. Estudio detallado de las sustancias químicas y compuestos que se encuentran habitualmente en patos puede salvar la vida en situaciones de emergencia. Un manual sobre cómo alimentar a un gotero intravenoso compañeros inconscientes en coma. Y método sobre cómo ganar espacio para tener más carga útil después de cubierta y hacer up construida y haya dejado delta. Caterine Schoen. Caterine Schoen. No se ve la cauta de Caterine. 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 A veces tienes un tiradero, morra. Qué tristeza. Y que todo ya ha terminado así, ¿no? Y luego levanta. Voy a preguntar algo más, antes de irme. Es probablemente el mejor compliment que he tenido. Pero la verdad es que el arc es todo lo que tenemos. Tenemos que aceptar la segunda besta. ¿Sabes? No, esto se siente bien. Simon, quiero morir. ¿Sara? Just, pensé en eso. Cuidado. buena suerte simon ella me dijo que quiere que la mate pero creo que no es justo verdad que mate al ultimo humano esta sufriendo ya nos vemos be careful y 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 ¿Quién soy? ¿Quién soy? De hecho, ¿quién sabe? Muy buena pregunta Oh, Dios mío ¿Quién sabe? Eternity among the stars, ¿verdad? The people inside the Ark won't know the difference We can just keep it down here And we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel And then pushed through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great Catherine, say something I don't care what you think, I'm launching it No need to be like that, let's just hang on to it for a while and think about it We can launch it later No, that wasn't the deal We made it to save them To launch it Out there, it's hope Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us Come on, Catherine, it's not asking much Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell No, we launch it today This is my project, my Ark It's bigger than that Don't you get it? It's not for you to decide We're talking about the fate of mankind Get away from the Ark I'm taking it No, you're not I'm not gonna let you ruin this Stop it Guys, calm down Get away from me No 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 What the fuck did you do? It was an accident Catherine, talk to me Catherine Oh god It's Catherine Catherine Did you say something? It's you It's you You had an accident What are you? Oh You mean Catherine Don't worry, it's better this way How did she die? You got into a fight with your colleagues They didn't want to risk launching the Ark Thought it might not make it through the atmosphere They killed me? I'm sure it was an accident They were just trying to stop you from launching How could they kill me? Catherine I know I'm not an easy person to like I just thought they trusted me Come on, don't do this to yourself I think I found the assembly space What do you see? It's like a huge open shell A bullet ready to be loaded That's great All prepared for the Ark Right I'll go pick it up Did you have friends in Toronto, Simon? Real friends? There were some Jesse Sean Kevin I always wanted a friend Like a real one Someone you'd never hold back with I'll be your friend Oh, pity friendship? Now I feel even worse Good Do you think the Ark will make it through the atmosphere and into space? It almost doesn't matter anymore We just need to try If we burn, we burn If we're lucky We just gave humanity a new chance A whole new era With the Ark on Earth Maybe we have a few decades of power to keep it running In space We have thousands of years Still One hell of a gamble, though This was never about certainty It's about hope What? A new era We have a few years The Ark 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 No creo que sea todo tan fácil. Better no oversell it. It might change my mind about the Ark. What will you do when you get into the Ark? What's the first thing? Make sure the Ark is safe, stabilized flight path, activate solar panels... What's the first human thing you're gonna do? Oh. Watch the clouds roll by? Does that count? I'd say so. When? And we should get out of it in the flesh. Here we go. Alright. This went a lot harder. O no, creo que cada vez que uso esto falla Porque va a ser cosas extrañas en el lugar No olvide Ok, ya entendí Un solo switch para abrir varias puertas Interesante Creo que no había una puerta que no debería No tengo que ir de vuelta Buen trabajo, driving Va a girar a la sala de asesplos ¿Vale a la puerta? No puede ser muy fácil ¡Gracias! 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 Aquí hay que hacer aquí Aquí no hay nada Ok Ahora lo que? Ahora solo tenemos que sacar la llave de la llave y luego... ¡Caboom! ¿No te olvidas algo? ¿Cómo vas a ir a la llave de la llave de la llave? ¿No tenemos que hacer otra prueba? No te preocupes. No operas algo como la Omega Space Gun con tus manos. ¿Vas a decir... Es una sala de piloto? Como en la de Omicron? Sí, y podemos usarlo para transferir a la llave de la llave de la llave. Dos cerdos y todo eso. Ahora, toma el Omnitool y conecta en la llave de la llave y te guiaré a los pasos finales. Creo que voy a morir. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! I'll never get used to that. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. Comfortable? As good as it's gonna get. Okay, I'll activate the seat. You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. ¿Cómo operas esta cosa? No sé, nunca he probado esta cosa. Pero pilot seats son notoriosamente fácil de usar, así que no debería ser un problema. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No quiero... No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Es un gran cosa que hiciste. Y quiero que te vayas a ver que me aprecio. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 merecen aplausos, está muy bien hecho. La única duda que me quedó es de que si yo hubiera metido la mano sobre el monstruo ese cuando me lo estuvo pidiendo, ¿qué hubiera pasado? Muchas dudas todavía quedan ahí sin resolver, pero creo que voy a tener que darle otra jugada y hacer cosas que no hice en esta. Me hizo muy raro, muy fácil aventar la arca. Vamos a ver. Oh oh, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? No me digas que también me van a usar para sacarme un código. Wow. ¿Es esto? ¿Es que funcionó? No me la creo la verdad. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy como humano ya? ¿Por qué estoy en una cueva? No me la creo. ¿Qué es eso, mío? ¿Es en serio? No, este es falso. Es falso, pero hermoso a la vez. ¿Por qué estoy aquí en el paraíso? Algo no está bien. Bienvenido. Si estás leyendo esto, significa que has conseguido entrar en el arca. Esta encuesta ha sido diseñada para que los desarrolladores puedan comprender mejor tu experiencia subjetiva y sepan cómo mejorar tu bienestar. Por favor, continúa con la encuesta. ¿Cómo describirías tu estado físico? Me siento lleno de energía, una versión mejorada de mí, me siento extraño, como si estuviera en otro cuerpo. Me siento falso, como si ya no fuera una persona real. Me siento lleno de energía, me siento extraño, me siento lleno de energía, me siento extraño. Me siento alterado, me siento perdido, ya no existo, me siento normal. No. ¿Cómo describías tus sentidos? ¿Cómo he de esperar normal? No. ¿Cómo describías la sensación de tu nuevo estado? ¿Agradable? ¿Es concentrante? ¿Toda una receta fabricada? ¿Es concentrante? ¿Agradable? ¿Te perturba eso de no ser ya necesariamente un ser humano? ¿Junto como si hubiera perdido mi identidad? No. ¿Cómo describías tu nueva existencia? Es una sensación de tu vida anterior. No. ¿Crees que esta nueva existencia te va a ofrecer una vida que vale la pena vivir? No. ¿Pues sabías que esté eliminado el proyecto y afrontar la muerte? No. No. Gracias por participar en The Ark. Aunque de pronto sabemos que es falso. Hay que ver por qué estamos aquí. Hay que ver por qué estamos aquí. Interesante. Aquí viene la... Oh my God, yes. ¿Es en serio? ¿Qué es lo que había dicho hacer el proyecto? Es lo que me imaginé. Mientras el clon de Simon está allá, en la arca, el Simon, el otro, quedó atrapado en la tierra. Pero aún así me siento feliz porque alguna parte de él quedó agradecido y logró ser feliz. Muy bueno este juego, la verdad, me gustó mucho. Lo consiguieron. Y se quedó con Katherine en la arca. Bienvenido a Aru. Ya aquí estamos en el final de... De... Soma. Algo triste, pero a la vez bonito. Bonito. La arca fue lanzada con éxito, pero el Simon que él pensaba que iba a abordar la arca. Más nunca supo que era un clon al que iban a mandar ahí. Y el original se iba a quedar ahí en la tierra. Creo que este es el final. Llorando aquí. Lo máximo el juego, eh? Muy bueno. Ahora sí se terminó. El arca al final. Ahí está, mira, la cara de... De Katherine. Al principio salía distorsionada, pero ahora sí se ve. Es la cara de Katherine. Muy curada. Un juego más de la paralelista. Vamos a ver qué otro juego podemos correr ahorita. Fue todo un éxito. Un éxito. Erucenín. Arucenín, ¿no? No. 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 o si senpai notice me con sus chavilleses 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 yo voy a seguir con el con el gaming que juego será bueno con seguirle déjame ver uno de stime stime no es steam 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 burton Bueno Pepepepepepe A ver Oh, me dan ganas de... Ok, quiero ver El buen Aru Mientras carga, seguiré poniendo música Pide password ¿Qué es eso? ¿Qué se dice para el domingo? Dicen que le van a caer para tu cantón ¿Será cierto? No creo, venga Bien de volada la Aru O de veras si nos comentaste nuevamente De veras Bueno, sí, es hora de desinstalar SOMA Adiós, SOMA fue un gran juego la verdad Nos gustó muchísimo Órale men A lo mejor ahora dicen que se van a venir a juntar aquí Vamos a hacer una cargazada y todo eso Falta que se pueda O que se haga Porque siempre dicen así el último Fail Gigi Siempre pasa algo y fail Vamos a hacer una cargazada y todo eso Fue una cargazada y todo eso What the heck? Si captura. Que raro, no me acuerdo que fuera así. No, no era así, que raro, oh, es que estoy instalando SOMA la verdad, si es cierto que pensé. Si. 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 Churinji Oh my god, bien negociado la información Churinji 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 esto